El mundo entero en alerta por la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de mudar la embajada de los Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo así esta ciudad como capital de este estado. Hamas dijo que se abren las puertas del infierno. El Papa Francisco, preocupado, piden que se respete las resoluciones de las Naciones Unidas, así como también una decisión de nuestro país de respetar el estatus de doble estado, lamentando la situación de Trump, dijo Cancillería Argentina. Al reconocer a la Ciudad Santa de Jerusalén como capital israelí, el presidente rompe con una línea histórica de la política exterior de Estados Unidos en un claro respaldo a su socio en la región. También niega a Palestina su derecho histórico a la pertenencia de la milenaria ciudad, futura capital de los dos estados. En un discurso brindado este miércoles en la Casa Blanca, el estadounidense defendió la iniciativa rechazada por Europa, Rusia, China y el mundo árabe y musulmán. Esta decisión no es intencional en cualquier manera de reflejar una desgracia de nuestro compromiso para facilitar un acuerdo de paz. Líderes mundiales advirtieron que la postura de Trump pone en jaque la delicada paz entre judíos y palestinos. Así lo planteó el Papa en un llamamiento urgente. El Papa en un intento de todos a respetar el estatus quo de la ciudad en conformidad con las pertinentes resoluciones de las Naciones Unidas. Prego, Señor, que tal identidad sea preservada y reforzada a beneficio de la Tierra Santa, del Medio Oriente y del mundo entero, y que prevale la sabiduría y la prudencia para evitar de añadir nuevos elementos de tensión en un panorama mundial ya convulso y señalado de tantos y crudeles conflitos. Esta decisión fue una promesa de campaña que el republicano cristaliza tras un intento fallido en mayo, pero el conflicto recién empieza.